Vamos a decir la manera de calificar de estos chicos. La manera de calificar va a ser muy sencilla. Los jurados, que son Álvaro y Rodrigo, van a tener cinco puntos. Entre los dos tienen cinco puntos. Y esos cinco puntos se los van a repartir a la pareja que esté participando. Es decir, le pueden dar cuatro a uno y uno al otro. O tres y dos, o dos y tres. Es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, el fin es que lo van a hacer así, ¿ok? Van a repartirle puntos a uno y puntos al otro, ¿ok? Y aparte, en su casita, toda la gente que nos está viendo, pueden marcar al 456-677 o 456-678 y decirnos quién es tu favorito o escribirnos en la página de Facebook. Y aparte, vamos a subir la fotografía y ahí también ustedes van a poder votar. Y algo que nadie sabe, déjenme les digo, es que hay un tercer juez que también tiene puntos para dar. ¿Qué es de juez? Es nada más y nada menos que un servidor. Me dieron el honor de ser juez también de estos chicos. Y bueno, pues yo también voy a juzgar. La verdad, yo voy a dejar al que yo quiera que esté aquí en la papa, porque es lo que a mí me conviene, ¿verdad? Pero bueno, como quiera vamos a juzgar el talento de ellos, que en primer número va Diego versus Alexito, ¿ok? Y el segundo es Pollo versus George. Oye, vieron raro, flaquito y gordito. Los dos. Thank you. Gia. Justin Bieber. Gia. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente, nada más y nada menos es Alexito que viene a ser a alguien muy diferente a su edad, ¿verdad? ¿Listo? ¡Listo, Alexito! ¡Bóganme el play porque este, Alexito, es el playback por tu estancia en La Papa! ¡Gracias! No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas Ay, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿será que no me amas? No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, ¿será que no me amas? No tengo micro, ya tengo micro. El aplauso a Luis Miguel que viene aquí por parte de Alexito. Pueden para acá, por favor, Justin, a cada amigo, de este lado, por favor. Porque quiero platicar con ustedes, pero no con Justin ni con Luis Miguel, quiero platicar con Diego y con Alexito. Quiero saber cómo les fue, qué hicieron, qué no hicieron para personificar a este artista. Cuéntame, Diego, ¿qué hiciste o cómo te preparaste? ¿A dónde surgió esto? Bueno, primeramente yo quise imitar a Justin Bieber, ¿por qué? Porque es un muy buen cantante, es un muy buen cantante, es una celebridad muy importante que admiro mucho. Y dije, ¿por qué no Justin? Me lancé, hice Justin y espero que les haya gustado y reciba su voto. Muy bien, vamos a ver acá, Alexito, Alexito, ¿por qué Luis Miguel? Pues quise imitar a Luis Miguel porque es un cantante muy famoso, muy padre, que pues canta en español. Canta en español, ¿verdad? Estamos en México. En mexicano, dijo yo. Canta en mexicano. Oigan, quiero que vean que hasta dientes postizos se puso mi querido Alexito. A ver, enséñalos, miren, hasta dientes, ¿qué son? ¿Son chicles? Son chicles. A ver, dame uno. Pero bueno, yo quiero escuchar la crítica de los jueces, por favor. Rodrigo, Rodrigo, dime qué opinas de ellos dos. Oye, muy bien. La verdad es que sí voy a ser sincero, sí esperé más de los dos porque pues tuvieron, sí tuvieron bastante tiempo. Yo sé que los otros chavos tienen más tiempo, pero yo creo que hubo ahí tropezones en las letras, eran sencillas, ¿no? O sea, las pudieron haber aprendido mejor. Y pues un poquito de más show, yo creo que hubiera servido. Ok, Álvaro, ¿qué nos dices tú? Yo siento que no es el tiempo porque siento que es la dedicación, ¿no? Yo siento que si se pudieron haber, o sea, si tuvieran un día para montarla lo hubieran podido hacer tipo un poquito más preparado. La gente que entraba de repente, pues como que te sacaba de onda, no sabía si se iba a entrar o no. Pero yo siento que si le hubieran dedicado un poquito más a su actuación, hubiera estado un poquito más, más, más cool. Así es, déjame decirte que tuvieron como dos semanas o una semana de preparación, Álvaro, no un día. Entonces sí tuvieron bastantito como para prepararlo, ¿eh? ¿Algo más que quieran agregar por ahí arriba? Yo, yo, mal. Falto yo. Tú no puedes dar crítica a la madera. Claro que sí, sí puedo. No, porque... Bueno, anda. ¿Qué quieres decir? La verdad... Ay, mi Justin, qué bien te veías bailando, moviendo ese bote, Dios mío. La verdad. Y tú, este... ¿Quién eres? Luis Miguel. Ah, el Luis Miguel. No es Margarito, no es Margarito. No es Margarito. Relájate, por favor, sí. Compórtate, niño. Mira, mi Luis Miguel. La verdad, me gusta mucho tu dentadura. Qué bruto, qué bárbaro. Está muy party. Muy bien, yo se la puse. Gracias. No, no es cierto. Oigan, bueno, quiero... Quiero ya... Ah, Genia, ¿vas a ver tu opinión? Sí, quiero dar mi opinión. A ver, Genia, cuéntanos, ¿qué opinas de Justin? ¿Qué opinas de Luis Miguel? ¿Quién te gustó? ¿Quién no? Tú dilo, dilo. Yo creo que los dos estuvieron muy bien. Hicieron muy bien su papel, tanto Justin como Luis Miguel. Y yo les quiero dar un aplauso a los dos. Así es, oigan. Como quiero un aplauso, un aplauso aquí en el foro. Estoy diciendo un aplauso. Gracias. Gracias, Luis. Hasta que le atinas. Oigan, no. Porque es difícil, es difícil preparar algo que nunca has hecho. Inmitar a alguien es difícil. Pero creo que para mí lo hicieron muy bien los dos. Qué bueno que le echaron ganas, es lo que cuenta. Pero bueno, vamos ya con la calificación. Necesito, ¿no? Ay, ¿por qué me dijiste que ahorita? Dile a Rocco que se ponga de acuerdo porque me dice una cosa y hacemos otra. Bueno, entonces la calificación todavía no, ¿verdad? Todavía no, pero bueno. Adelante. No, no, pero bueno. No, no, pero bueno. No, no, pero bueno. No, 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 pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayúdenme a quitarla en lo que yo les presento a la próxima, a la próxima persona que va a entrar aquí a retar a mi querido Pollo en este juego de imitaciones. Él es nada más y nada menos que el querido gordito del programa, George. George Luera que viene imitando a alguien, ponle play y vamos a comenzar, ¡adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo viviré, yo viviré, yo viviré, yo viviré y sobreviviré. ¡Azúcar! ¡El aplauso fuerte para George! Pollo vende para acá también ya, vende para acá, uno al lado mío y otro al lado mío. Vamos a ver, ¿qué tan difícil fue para ustedes, Pollo? ¿Qué fue lo más difícil de hacer Scleaner? Cuéntame. Pues nada más la peluca fue lo difícil de acomodártela. Lo difícil de acomodarte la peluca porque Scleaners tiene como que un look medio... Ajá, está rapado de acá. Rapado de un lado, el otro no. Sí se parece, digan. Sí se parece, ¿verdad? Mi querido George, mi querida Celia, ¿qué fue lo más difícil para ti? Bueno chicos, lo difícil para mí fue aguantar este vestido. ¿Comprar? No, aguantarlo. ¿Cómo que aguantarlo? Sí, porque hace mucho calor y con el calor así, a mí se me sube la azúcar, chicos. Ok, vamos, vamos a ver qué es lo que dice el jurado, el jurado calificador de ustedes. Vamos a comenzar con Rodrigo Bumo, cuéntame por favor. Oye Omar, yo tengo una duda, este, ¿a quién hizo Pollo? ¿Me puedes contestar? ¿Perdón? ¿Le contestas de qué hiciste Pollo, por favor? No, tú Omar, tú no me puedes contestar. A Screelers, ¿a qué hizo Pollo? No puedo decir eso porque... Skittles, Skittles. Skrillex, ya. Ándale, ya, ya. ¿Por qué Rodrigo? Ya gasté. ¿Ya? ¿Te recibí la duda? Sí, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que te la resolví. Cuéntame. Oye, ¿pero a quién primero? ¿Qué? ¿A Pollo primero? A quien tú quieras. Ah, va. Este, oye, estuvo padre, estuvo bien, le metió ahí, este, producción, intención. ¿De quién hablas? De Pollo. ¿De Pollo? ¿De quién, Omar? De Pollo. ¿A quién imitó? ¿A Pollo? No, ¿a quién imitó? No te voy a decir a quién, este es mi programa, no tuyo. A ver, cuéntame, por favor, ¿qué opinas de él? Este, sí, la verdad es que sí se vio que le metió ahí producción, que le metió cosas diferentes a lo que es Skrillex. ¿Skrillex, Omar? Sí, Skrillex. Este, y pues, estuvo muy bien. Muchas gracias, mi querido Rodrigo. Tu opinión siempre tan acertada, ¿eh? Muchas gracias. Me encanta. Vamos con Álvaro, para que Álvaro dé la opinión de Pollo. Sí, sí, sí. Álvaro, cuéntame. Bueno, yo les quiero decirte, a los dos en general, aunque estén haciendo mímica, bueno, mímica, un playback. Playback. Ajá. Tienen que, que verse esa, que sean efusivos, ¿no? Porque al momento de esto, o sea, yo no les creo nada, la verdad. O sea, están haciéndolo, pero, pero cantando por arriba, o sea, arriba de la pista. No veo esa emoción de estar interpretando. Los veo, eh, como quien dice, ah, haciendo la canción, eh, es que no es haciendo la palabra. Solo, solo recitando la canción, más no interpretándola. Entonces, al hacer playback, lo que tienes que hacer es interpretar. Entonces, a los cuatro en general, eh, los vi solamente, eh, les faltó esa parte de interpretación. Eh, ustedes dos, pues ya traen un poquito más de producción, y está, está padre eso que le hayan, que le hayan ahí metido al mix que, que hizo ahí Pollo, o a la peluca, todo lo que trae George. Pero bueno, este, sí, les falta interpretar, porque de eso se trata hacer playback. Así es, ojo, ojo a las, a las cuatro personas que quedan todavía de, de hacer su, su, su playback. Eh, para que pongan, pongan atención en eso, y se preparen un poquito más para que, pues, nuestros jueces, si lleven algo, algo padre a su casa. Lavadera, ¿quieres decir algo lavadera? Sí. Dime. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es ese cabello que traes tú, mijito? Verás. Esa es la moda de ahorita, qué feo. Es la moda de la moda. Pero qué, qué padre es tú. Muy bien tú. Gracias, gracias. Y tú, mi Celia, cuántas carnes, pues sí traes azúcar ahí, mucha. Es que la traigo ahorita levada, chica, la traigo levada. ¿Tan buenos los panecitos de A? Excelentes, oye, los panes, los panes. Los panes. Sí, los paninis, pero no, esa es la otra lavadera. Oye, parece un algodón de azúcar, acá estábamos comentando. Me parece un algodón de azúcar. Sí, oye, sí se me antojó. Y con relleno, chico, cuando relleno. Aquí, queríamos mandar un saludo a Janet Santana, que nos recordó mucho a este Skrillex. Un saludo, Janet. Muchas gracias, Janet. Si nos estás viendo, te mandamos un beso. Bueno, invito, invito a los cuatro participantes, Pollo, Diego, Alex y Jorge. Yo quiero mandarle un saludo a José Shui, que está con la tía Tisha, nos está viendo ahí bien suave. Saludos, saludos. Que pasen para acá, por favor, los cuatro, porque ya vamos con la crítica de los jueces. Rodrigo, cuéntame, por favor, tus puntos para la pareja de Diego y de Alexito. Tienes cinco que puedes repartir entre ellos dos. Así que dime. No te escucho. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. No sé, no podemos decidir. Estuvimos aquí debatiendo los dos y queremos empezar por Pollo y George. Ok. Vamos a cambiar aquí un poquito. Empezamos con Pollo y George. Mi querido Rodrigo, tus puntos, por favor. Mis puntos. Eh... Pues bueno, le voy a dar... Es mi percepción. Sí, pues por eso estás ahí en tu lugar. Sí, bueno, déjame hablar. Gracias. Qué grosero, oye. A ver si te invita. Es que deberías estar de este lado. Es... Te pone nervioso, la verdad. Entonces quiero darle... Quiero... Yo quiero darle... Sí. Tres puntos. A... Quiero darle tres puntos a George. Porque... Pues se vistió de mujer, ¿no? Y hacer el ridículo a las cinco de la tarde. Estaba muy cañón vestirse de mujer y traer una peluca rosa. Entonces yo creo que por eso. Y siento que el rollo que trae Pollo es como que muy... Muy... Como que ya lo... Como que en su vales lo hacía. Yo me hubiera encantado Pollo Verde haciendo algo... Fuera de algo que te atrevieras a más. Yo creo que por eso. Entonces, tres George y dos Pollo. Tres puntos a George y dos puntos a Pollo. Muchas gracias, Rodrigo. Álvaro, tu puntuación, por favor. Bueno, Omar, yo quiero decir también algo. Atrévanse, digo, para la gente que sigue. Atrévanse a hacer algo diferente. Eh... Siento que pueden agarrar apoyo de aquí, de la misma gente. Que les digan, ¿sabes qué? Vamos a montar una ecografía, ¿sabes qué? Vamos a... Ayúdame a hacer esto dentro de mi performance. Y que no se vea algo que ya está muy, muy ensayado. Que se vea también que se diviertan y eso que les mencionaba de interpretar. Yo le quiero dar, eh... Eh... Yo le quiero dar, eh... Tres puntos a Pollo. Y... Dos puntos a George. Ya sé lo que va a pasar. Pero ahorita les decimos también algo que nosotros tenemos pensado. Ok, gracias, Álvaro. Tenemos tres puntos para Pollo y dos para George. Es decir, que tienen cinco puntos y cinco puntos cada uno. Ok. Pasamos con Diego y con Alexito. Por favor, Rodrigo, puntuación para Diego y para Alexito. Es que el punto aquí es que tuvieron dos semanas para prepararse. Y... La verdad es que no se ve una preparación de dos semanas. Entonces, es lo que nos saca de onda y lo que no sabemos qué hacer porque... Llegué... ¿Ya? Ah... Este, yo llegué aquí esperando ver algo, eh... Muy, muy, muy padre, mucho más elaborado. La verdad yo me levanté y dije, hoy va a estar muy padre el programa porque... Los chavos ya traen semanas de preparación y nos van a demostrar algo, pues... No como lo que vimos hoy. Entonces... Yo voy a darle... Tres puntos... A Diego... Y dos a Alexito. Perfecto. Tres puntos para Diego y dos puntos para Alexito. Álvaro, tu puntuación, por favor. Yo también quiero mencionar que, eh... Al menos, eh... Eh... Saber que... Ustedes dos pudieron haber también invertido un poquito más de tiempo en su preparación. Y el hecho de... De... De que tienen las bases, supongo, tienen... Eh... Eh... Tienen ahí tablas que pudieron haber aprovechado para hacer algo y no venirse a parar a... A... A barbucear una canción. Y... Pero, sin embargo, sí hubo quien, en ustedes dos, quien usó el espacio a muy buena manera. Y, bueno, es por eso que le voy a dar cuatro puntos a Diego. Y un punto a Alexito. Eh... Alex, eh... Yo sé que... Que... Que lo hubieras hecho mucho mejor. Yo sé que lo hubieras hecho mucho mejor. Porque... Te he visto hacer cosas muy, muy grandes. Entonces, por eso le doy a Diego. Perfecto. Ahí quedamos con la puntuación de Diego. Tiene siete puntos. Y tres puntos a Alexito. Si... Mi... Calculadora no me falla. Eh... Siete puntos para Diego y tres puntos para Alexito. Y de este lado tenemos cinco y cinco puntos. No sé qué va a pasar con Jorge y con Pollo. Pero, supongo que el día viernes vamos a tener, este... Alguna solución por el empate que hay aquí. Eh... Pero bueno, gente, los invito...